En Sexo Luego Existo estamos hablando de el desamor. Acompáñenos a ver La Avenida. Pues poco interés en la pareja. Bueno, yo pienso que consiste también en la forma de cómo tratamos a la pareja, de cómo motivamos también para estar con la pareja, si tenemos pláticas con ella, si tenemos comunicación. Si perdemos eso, yo pienso que se pierde el amor por la pareja, se pierde la relación completamente. Yo creo que es muy fundamental tener siempre un acercamiento, una relación de plática, de convivencia, para mantener el amor vivo en la pareja. Se va perdiendo la falta de convivencia, se va perdiendo la falta de convivencia y eso motiva a que se vaya perdiendo también el amor por la pareja. Si no hay convivencia, si no hay motivación entre las parejas, se va perdiendo todo eso. Si no hay acercamientos, si no hay atención hacia la misma pareja también, también eso motiva que se pierda el amor también por la pareja. Pues que no te den ganas de platicar ni de tener sexo, indiferencia, peleas. Cuando empieza a faltar la comunicación y algo muy importante en relaciones de pareja es el sexo, cuando ya no empieza a ser tan satisfactorio, yo pienso que ya también empieza a decaer. No, no frecuentas tanto a tu pareja, dejas de hablar, también ya no, ya la relación, como que la amistad se va rompiendo, la comunicación, la confianza, cuando yo creo que... Cuando dejan de hacerse caso, que ya no se toman en cuenta, ese puede ser un signo importante de que ya no se interesan uno al otro. La falta de confianza, ya no puedes platicar, no platicas mucho, ya no hay comunicación. Para que uno reconozca que el amor se determina, bueno, mira, yo creo que lo primero es el desinterés, la pérdida del interés, la pérdida del apoyo quizás, de la otra persona, no sé, hábitos que quizás tenían antes, ya no son tan frecuentes o ya de plano son tajantes y se terminan. Yo creo que son los principales. Pues estamos hablando del desamor y a mí me gustaría plantear entonces, ¿qué es la pareja y estos modelos de pareja que tenemos? Hay muchas clasificaciones de que es una pareja, pero la más utilizada actualmente, Vero, es la de Jack Rosenberg, que... Stenberg, Jack Stenberg. Él en 1986 propone que para que una pareja se considere con posibilidades de continuar y de tener un proyecto común, debe tener tres componentes que son pasión, intimidad y compromiso. Y eso puede formar o son las bases fundamentales de una pareja. Y luego viene en 1997, Carlos Gela, un español, que dice, continúa con estas tres fases que son pasión, intimidad y compromiso, pero dice que la pasión es de dos tipos. Una pasión es romántica y otro tipo de pasión que es erótica, la pasión sexual. Y él hace estas diferencias porque al estudiar la pareja se da cuenta que muchos de los problemas de pareja tienen que ver con las diferencias de género. Esto es, cómo ven los hombres este triángulo de pasión, intimidad, compromiso y cómo lo ven las mujeres. Generalmente las mujeres nos educan culturalmente para buscar más la intimidad y el compromiso y dentro de la pasión buscar la pasión romántica. Y a los hombres le temen más al compromiso porque habla de perder una independencia y buscan más la pasión erótica que la pasión romántica. Inclusive las mujeres, muchas de las mujeres buscan más el compromiso que otra cosa. O sea, primero me comprometo y entonces veo si te puedo amar o no, ¿no? Como veíamos en la avenida comentarios de que cuando la pareja ya no funciona es porque ya no hay ese compromiso o porque ya no hay ese interés. Sí, muy interesantes los comentarios de todas las personas que participaron porque en realidad sí sabemos lo que es el desamor. O sea, queda muy claro y entonces estas diferencias de ver las cosas hacen que las mujeres tengamos una gran capacidad para unir el romanticismo con el placer, vamos, romanticismo con el amor. Y los hombres tienen una gran capacidad para separar el romanticismo del placer sexual. Podríamos decir que estamos en equilibrio, unos buscamos una cosa, otros buscamos otra cosa, pero habría que ver entonces si este equilibrio funciona o de las dos partes tendríamos que tener el mismo concepto y la misma perspectiva de lo que constituye la pareja. Pues vamos a un corte comercial, no se vaya, regresamos.